Vamos a ver rápidamente qué es lupus nefritis. Lupus nefritis nos referimos al daño, daño de los riñones generado por el lupus sistémico eritematoso. Entonces, daño renal va a ser lupus nefritis, eso es el daño que se ocasiona en los pacientes que tienen lupus. El daño renal se puede presentar como síndrome nefrótico, síndrome nefrótico, o se puede presentar como síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se va a presentar clásicamente como un subtipo, digamos, del síndrome nefrítico, que es la glomerulonefritis, progresiva rápida, que es una forma severa del síndrome nefrítico. Y rápidamente los pacientes pueden terminar en falla renal. Ya sabemos que el síndrome nefrítico se va a presentar con hematuria y con hipertensión. En cambio, si el paciente tiene daño renal, pero se presenta de manera de síndrome nefrótico, clásicamente va a ser el subtipo de nefropatía o, digamos, glomerulonefritis, glomerulonefritis membranosa. Y el síndrome nefrótico se presenta con proteinuria, proteinuria mayor a 3.5 gramos al día. Entonces, glomerulonefritis va a hacer daño a los riñones. Clásicamente, el daño a los riñones se va a presentar más como síndrome nefrítico que como síndrome nefrótico, pero puede ser también síndrome nefrótico. Si el paciente tiene síndrome nefrótico, se va a presentar como un aumento de proteinuria, o digamos proteinuria de más de 3.5 gramos al día. Y clásicamente, el subtipo de síndrome nefrótico que prevalece en esos pacientes es el subtipo de glomerulonefritis membranosa. Si el paciente se va a presentar con síndrome nefrítico, que es lo más común, va a tener hematuria, va a tener hipertensión. Y el subtipo más común va a ser el subtipo de glomerulonefritis progresiva rápida. Y esto es grave y el paciente puede terminar con falla renal. Como ya vimos en el video anterior, la principal causa de muerte de los pacientes con lupus va a ser la falla renal. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.